Hola chicos, bienvenidos a, ah, ¿qué? Mi, mi ropa, lo sé, estoy, estoy listo para la Navidad Y suena también Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Roblox Ya sé, no hemos jugado Roblox hace bastante tiempo Oh, hola, vienes a visitar mi, mi tienda de Navidad Bueno, todavía no está lista, así que, hey, agradecería que no entraras a mi tienda de Navidad, por favor Está vacía, meh Bueno chicos, bienvenidos a Roblox, vamos a jugar hoy a crear nuestra propia Como se dice, fábrica de regalos de Navidad O sea, prácticamente vamos a hacer Santa Claus Bueno, no tan egocéntrico ahí Pero vamos a ser los ayudantes de Santa Claus Y nuestra misión es crear, eh, obviamente un Voy a sacar esta cosa de acá, crear obviamente una tienda Digo, una fábrica, para crear muchos regalos Para hacer felices a todos los niños del mundo Y que no se decepcionen esta Navidad Así que vamos a empezar obviamente con este Tycoon Esencialmente son los juegos favoritos que yo tengo en... Esta chica, esta chica, como que no, no, no se va de mi chica Estoy trabajando acá, pero bueno, si quieres mirar No toques nada, no, toca eso si quieres, pero Ah, me está ayudando, a ver, me está ayudando Oh, ok, la chica, o sea En vez de, ah, bueno, se fue ya, vamos a tocar entonces Para empezar a generar regalitos A ver que estamos creando, estamos generando lienzos de Navidad Uh, uh, me gusta, ok A ver si me alcanza para comprar el primer dropper Que sería, dice Santa, creadores de cosas de Santa Gorritos de Santa, a ver el gorrito de Santa Eh, bótalo por favor, ahí está el gorrito de Santa Ahí está, cuánto me dan por el gorrito de Santa Me dan... Ah, ok, tengo 17, a ver, cuánto me genera cada gorrito A ver, ahí va, me genera 10 dólares cada gorrito 5 dólares, mentira, eran 5 dólares Pero bueno, vamos a empezar entonces A avanzar esta cosa, ok Eh, vale, a ver cuánto me genera esto Tenemos 65, tenemos 52 de dinero Y tenemos 40 ya en total, así que tenemos 92 Y podemos comprar el primer, segundo Generador de gorritos de Santa, o sea, no es malo Vamos avanzando lento pero seguro, pero... Vamos avanzando, vamos avanzando El siguiente es un Elf Upgrader Como un, un, un creador de elfo Y me sale 500 dólares, ok Ok, eso va a costar muchísimo, tengo 150 Lento pero seguro, pero vamos a llegar ahí Por mientras vamos a ir a explorar nuestros vecinos Por mientras se genera dinero ahí, siguen vendiéndose cositas para Navidad Voy a explorar a ver qué están haciendo mis vecinos Oh, esto es como la... es como la... como el... 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 Como dice el... el... ¿Cómo se dice? El Top 10 de los mejores creadores de regalos Eh, acá hay una persona que tiene 13.000 en este juego Eh, vamos a ver si podemos aparecer en los récords acá una vez que terminemos este juego Vamos a ver si podemos generar la mayor cantidad de regalos posible Vamos a visitar esa zona de ella ¡Holo, holo! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¿Puedo entrar? No puedo entrar Uh, ¿qué es esto? ¿Saben qué sería genial si me voy a...? ¡Oh! ¡What! ¡Me equivoqué! Acabo de comprar el VIP Para... bueno, si acabo de comprar el VIP sin darme cuenta Vamos a escupar el VIP, entonces vamos a entrar acá ¡Hola! Estoy en el VIP ¿Puedo comprarme un gorrito? ¡Oh! What the f... Tengo un gorrito ¿Qué le pasa a mi cara? Soy un perro con un... esto no es normal Ok, ¿qué más puedo hacer? Ah, remover... ahí está Oh, ok, no tengo ningún gorro ahora Soy calvo ¿Puedo comprarme una armadura? Voy a comprarme un gorrito, ahí está Ahora soy un perro Ah, nope No quiero ser un perro, quiero ser santa Vamos a ser santa No quiero tener un traje de robot Quiero... no quiero un traje de robot Quiero... ah, señor jesús Ok, soy santa con un traje de robot Ok, vamos al siguiente A ver qué pasa en el siguiente Pa... 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 paqué 170 robux Por esto, esto es una estafa Vale, entonces ahora que tengo un montón de dinero Puedo seguir leveleando a mí Vamos a ver si puedo levelear el siguiente dropper Ahí está, 500 el siguiente dropper Ahí está, tenemos un montón de elfos ¡Qué bonito! No sé cuánto Para que crezca el dinero Pero de todas formas me ayuda A ver, tenemos... tenemos un dropper de acá de... de... Esas cosas que se mueven en las puertas Ok, tenemos que comprar el... esta otra cosa Otro dropper, otro dropper Y no me alcanza para el siguiente El siguiente vale... 10.000 dólares Ok Ey, psst, 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 psst ¿Me está robando el dinero, tipa? Ey, ¿quiere robar mi dinero esta tipa? Ey, psst, 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 psst Deja de mi dinero Ey, psst, 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 psst Makturtlover Oh, oh, tiene una espada Ok, ok, mejor la dejo tranquila ¿La tipa vieron como me estaba tratando de robar mi dinero? Que trabajé mucho esperando a que se hiciera mi dinero por... por su parte Ok, tenemos 7.000 o 9.000, ocho, crece bastante rápido el dinero Tenemos que ocupar 10.000 para el siguiente dropper Oh, podemos comprar este Ok, oh, oh, me gusta, me asusta, me gusta pero me asusta A ver, ¿qué más podemos hacer? Antes de seguir avanzando vamos a ver qué más podemos comprar Podemos comprar un generador de pads, de dinero Oh, con 2.000 dólares comprar un generador de elfos Y dice que me genera 50 dólares por segundo No es malo También podemos comprar un generador de renos Que me generan 100 dólares por segundo Tampoco es malo, no es malo, no me quejo, no me quejo Y tenemos 10.000 ya Oh, me gusta, me gusta lo que... Creo que me genera más eso que está allá Eso que está por allá Que toda esta cosa que tengo acá instalada aquí en la fábrica A ver, vamos a comprar el primer dropper De snowflakes Que sería como copitos de nieve ¿En qué mundo la gente compra copitos de nieve? O sea, yo genero copitos de nieve y la gente los compra O sea, no es por nada pero si vas afuera Hay un montón de copos de nieve Caen del cielo de hecho Ok, al parecer estoy generando dinero bastante rápido Tenemos 13.000 de dinero ya y podemos comprar el siguiente dropper A ver, podemos comprar uno que diga Grif Upgrader Grif No sé qué es dar un grif Pero aparentemente eso de ahí es un grif Tengo mucho grif ahora Entonces A ver, vamos a ver qué es más Podemos comprar decoración Path Uh, ahora tenemos un camino por donde caminar No es malo, no es malo Tenemos organizado Oh, puedo comprar armas Por ahora no voy a comprar armas Creo que voy a empezar a comprar armas Una vez que vaya a pelear con los tipos de hallazgo Una vez que termine toda la fábrica Así que por ahora vamos a comprar la pared primero Empezar a cerrar esto para que no vengan los vecinos a romperme las pelotitas Vamos a ver cuánto dinero tenemos ahora 24.000 26 Mucho dinero Mucho dinero 28.000 ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar una tercera pared por 35.000 dólares La cual no me alcanza Voy a generar también otro por acá Un snowman generator Que me genera 200 dólares por segundo O sea, vamos a tener dinero mucho más rápido ahora A ver, me tengo una duda Eh, tengo una duda digo Eh, no sé si puedo generar un segundo piso Uh, ¿qué es eso? ¿Túnel? ¿What? ¿Puedo hacer un túnel por medio millón? Medio millón ¿En serio? ¿Para qué quiero un túnel? O sea, ¿para qué Santa Robótico al parecer Santa Robótico quiere un túnel? Supongo que habrá que averiguarlo Por nada, pero luego que estás 10 minutos con esta ropa Te empiezo a dar muchísimo calor Pero no importa, no importa, no importa Todo sea por mantener la festividad Todo sea por mantener ahí la energía arriba Ok, entonces vamos a ver cuánto dinero tenemos Acabo de comprar una cosa para armas No la quería comprar pero la compré Tenemos 45.000 más Tenemos 79.000 dólares Creo que voy a poder comprar eso que está allá afuera de medio millón Bastante rápido Pero por ahora vamos a generar un montón de santas Por 500 dólares por segundo Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué podemos hacer? A ver Según yo no podemos comprar un segundo piso Sería espectacular si podemos comprar un segundo piso De hecho Pero acá podemos comprar otra máquina PAM Otra máquina por acá PAM 30.000 y tengo 26.000 Pero no importa Porque tengo más dinero acá Guardadito como el buen ahorrador que soy PAM 56.000 Ahí está, ahí está, ahí está Ahora podemos comprar otro ¿Cuántos de estos puedo comprar? Puedo comprar todos Ok Espero voy a cruzar los dedos que yo pueda comprar un segundo piso A ver, voy a mejorar la pared La pared no me alcanza ahora Pero voy a comprarla acá Siempre cuando juego Tycoon Mi estrategia es Levelear la mayor cantidad de producción de dinero posible Antes de empezar a decorar el lugar Pero creo que ahora lo estoy haciendo como mitad de mitad Estoy como decorando Y generando dinero ¿Decorando? Generando dinero Como para que avance poco a poco la cosa Pero ahora me voy a concentrar más en generar dinero Porque obviamente es lo más importante Porque generamos dinero más rápido Y podemos avanzar más rápido Así que ahí está Podemos generar otro Un Teddy Bear Dropper Que sería como un dropper de ositos de peluche Que me vale 50.000 Pero no importa Porque como estamos generando dinero tan rápido Ya debería estar todo el dinero acá ¿Vieron? 50.000 Justito, justito, justito Qué buena calculada ahí Entonces ahora me compro el Teddy Bear Dropper Y tenemos el segundo Teddy Bear Dropper por 60.000 Pero De nuevo, como estamos avanzando tan rápido Probablemente el dinero esté ahí Y No, 20.000 21.000 Apúrate Apúrate Tengo curiosidad sinceramente que va a pasar Cuando Compre ese túnel que está allá afuera O sea, no sé qué voy a poder hacer Oh, me caí No sé qué voy a poder hacer con este túnel 500.000 por un túnel Voy a tener que esperar nada más Pero Ya quiero tenerlo Porque no sé para qué es O sea, eso es como mi curiosidad Ni siquiera puedo tenerlo Pero Ya sé No sé qué estoy diciendo En fin ¿Qué es esto que está acá afuera? Dice Generador de gentleman Con un código de Twitter No tengo el código de Twitter ¿Cómo consigo el código de Twitter? Haciéndole click acá Entra el código No A ver, tenemos ahora 75.000 ¡Toma! 75.000 de dinero O sea, puedo comprarme todo lo que quiera ahora sinceramente A ver, creo que ya terminé subiendo ¿Qué es eso que está allá? Más dropper En serio Ok, creo que esta cosa va a seguir mucho más Entonces Pensé que todos los droppers los tenía listos Pero no Al parecer tengo que seguir comprando droppers Como si no hubiese un mayana Un mayanita, mayanita, mayanón Podemos comprar ahora un generador de De Monos de nieve Perfecto Y el siguiente me vale Puedo comprar generador desde Dropper de Santa Claus Que me vale 80.000 dólares Pero al parecer Eso sí me va a costar bastante tiempo en generarlo 45.000 A ver, tengo en total 73.000 Me faltan 20.000 más Pero no importa Se pueden generar bastante rápido Por mientras voy a dar una vueltita por acá Y vamos a ver si podemos generar el tercer piso Digo, la tercera pared No Por mientras vamos a ahorrar el dinero para generar los Santa Y creo que ahora sí debería ser el último dropper que voy a comprar Mentira Ahí hay un montón de espacio para otro dropper A ver Uh, sí es el último Ok, es el último Ok, creo que ya estamos casi a punto de terminar entonces A ver ¿Qué pasa con este? ¿Este qué? Se te escapó uno ahí Este debería estar acá Bueno Vamos a ver Creo que lo único que tengo que hacer es hacer la pared entonces Y creo que estamos casi Oh, si hay un segundo piso Ok, si hay un segundo piso Ok, si hay un segundo piso Entonces el segundo piso me vale 75.000 Ok, entonces el mapa va a continuar mucho más de lo que pensaba Y esta chica me está visitando Hola ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Hija de tu madre Ven para acá Yo también tengo agarrar Yo también tengo agarrar Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa Venga Ok, ahora que saqué a la chusma de mi casa Chusma, chusma Vamos a seguir creando esto Entonces tengo casi medio millón de dólares ya O de pesos o de lo que sea que sea este juego Pero voy a ocuparlo para hacer el segundo piso Eh, una escalera Ok, podemos seguir creando acá Uh, cuarta pared Oh, caminos Oh, generador de caminos Oh, ok ¿Qué puedo hacer acá? Generador de santa Para tener más dinero aún ¿Por qué tengo tanto dinero? ¿Qué pasó? Tengo... Estos gorritos me generan 600 dólares por segundo Este me genera 800 Y este me genera 700 O sea, estoy generando Como si no hubiese un mañana A ver... Segundo convertor ¿Puedo generar más dinero todavía? Toma Toma, 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 Twitter Tomatón Miren, miren cuánto dinero genera Miren la velocidad con la que crece el dinero 10, 13 mil, 20 mil dólares Miren O sea, miren cómo crece el dinero Y yo no hago nada Disfruto nomás nada de mi edad Que lenda Ok, probablemente ahora voy a poder comprarme el túnel que está afuera Muy, muy rápido Pero no lo voy a hacer todavía Porque quiero terminar todo acá arriba A ver, podemos comprar otra máquina por acá Vamos a comprar otra máquina por acá ¿Y qué hago con esta máquina? A ver, ¿qué son estos? Son, eh... Reindeers ¿Cómo se llaman los reindeers? ¿Bambis? ¿Cómo se llama? Eh... Bambi básicamente No sé cómo se llaman Eh... Renos, 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 renos Se me fue la palabra Ok, entonces No sé cuánto valdrá cada uno de estos renos Pero imagino que deben generar bastante A ver, podemos comprar un paquete de elfo A ver, ¿qué más podemos generar? Vamos a ver cuánto dinero tenemos ahora Tenemos... 170 mil ¿Cómo genera dinero esta fábrica? ¿Cómo genera dinero, señor Jesús? Bueno, lo malo es que todo vale mucho más caro Así que vamos a ver qué me puede generar más dinero A ver, doble stocking dropper A ver, creo que esto me va a servir Porque todo lo que pase por acá genera el doble Así que... No es malo, no es malo Y... 50 mil más Vamos, entonces debería alcanzarme para comprar todo lo que está en el segundo piso Relativamente A ver, vamos a ver Tenemos acá... El primero que me vale es un candy crane upgrade Que me vale 150 mil A ver, ¿cuánto me genera eso? Es como un upgrade O sea, no me... Pero si no que hace que todas las cosas que están pasando por acá Generen mucho más dinero O sea, como que le sube el precio a las cosas o algo así Lo cual es bastante... Raro si lo piensas Pero bueno, tenemos acá un generador de elfos Ahí va a caer un elfo Ahí va ¡Qué bonito! ¡Adiós, elfo! Se murió Ok, ¿qué más tenemos por acá? 150 mil por un segundo creador de elfos Vamos a ver cuánto dinero tengo guardado acá para seguir construyendo 170 mil 180 mil de hecho, perfecto Puedo crear una quinta pared Por ahora no voy a terminar la pared Porque estoy enfocándome en todo lo que tenga que ver con la generación de dinero Así que por acá tenemos el segundo Y por acá me queda uno más nada más Y debería ser el último según yo Porque tres pisos ya sería mucho Pero ahora creo que debería ser suficiente para ya generar el último dropper ¡Vamos por el último dropper! Ya sinceramente no me imagino qué tanto dinero más puedo crear O sea, ya estoy generando casi 10 mil dólares por segundo Así que... ¡Oh! A ver, vamos a ver si por acá ¿Puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Puedo ser un elfo! ¡Soy un elfo! ¡Qué hermoso! ¡Soy un elfo! ¡Yo quería ser santa, pero no importa! ¡Soy un elfo! ¡Pero es nada! A ver, estamos casi a punto de terminar Creo que podemos poner las paredes por acá No me alcanza para la pared ¡Demonios! A ver, tenemos 190 mil A ver, ¿qué más podemos comprar? Podemos comprar... ¡Oh! ¡Uh! ¡Que soy idiota! Nos falta comprar lo más importante que es la mina que está atrás Pero eso lo voy a terminar una vez que termine todo lo que está acá Vamos a ver la pared La sexta pared Y el tercer... ¡Tercer peso! ¿No será mucho? No sé... ¿No será excesivo? ¿Tres pisos para una fábrica de Santa Claus? Bueno, vamos allá Tenemos 100 mil Vamos a comprar esta cosa que está por acá Una espada de Santa Claus A ver, la espada de Santa Claus ¡Oh! Me gusta Podemos comprar acá una pistola para congelar al parecer Vamos a ver Pistola para congelar ¡Oh! Me gusta ¡Oh! Me voy a ir a vengar de la tipa que me mató What? 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¿Puedo subirme? Ok, 250 mil Creo que con eso ya debería ser suficiente para terminar todo lo que tengo que construir arriba ¡No, mentira! Tengo un tercer piso Este Tycoon es gigante A ver, tercer piso y escalera para el tercer piso Wow Ok, ok Techo, ok Ya por fin podemos comprar el techo que me vale increíblemente muy caro Ahora tenemos 900 por segundo Wow Tenemos los paths por acá Que son como los caminitos No sé por qué lo digo así Path Tenemos los paths por acá Path Ok, el techo es lo más caro, me vale 250 mil O sea, casi un cuarto de millón ¿No será mucho eso? ¿No será muy caro para un techo? O sea, creo que el constructor que está haciendo el techo me está estafando sinceramente O sea, medio un cuarto de millón por un techo Yo te hago el techo por 10 mil Fácil Vos por uno te lo dejo Ok, vamos a comprar el sobrevalorado 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 techo Ahí está Ahí está Vale Ahora por último ya sabemos que este es el último piso Y de hecho creo que les gané a todos Ajá, te gané Guajá, te gané a ti también Guajá Ok, ¿qué más podemos comprar? Estamos en el último nivel y podemos comprar un tercer creador de dinero O sea, generador de dinero, creador de juguetes o algo así Pero bueno, vamos a ver si ahora sí estamos a punto de terminarlo Ahora sí Y vamos a comprar al último el puente Digo, el túnel Es como lo que más me tiene así como dudoso de no saber para qué me sirve Navidad, navidad, blanca navidad Eh, no blanca navidad si vivís en Latinoamérica porque ahí es verano pero no importa Blanca navidad Ahí está Más dinero ahora Ok, no sé para qué necesito más dinero sinceramente O sea, la cantidad de dinero que estoy generando ahora es mucha O sea, ahora simplemente me sobra el dinero así que no creo que necesite esto Pero bueno, hay que terminar el Tycoon de forma correcta así que vamos a seguir generando dinero No sé por qué, pero no necesitamos más dinero Pero bueno, o sea, miren cómo genera el dinero 10, 12, 13 O sea, es cada mil, cada un cuarto de segundo O sea, como que 45, 69, 69, 59, 51, 52, 42, 42 Es mucho dinero Un millón, wow Un millón por comprar un arco de elfo Ok, creo que necesito seguir generando dinero porque la máquina esa me estás cobrando un millón por un arco de elfo O sea, hablando de cosas increíblemente sobrevaloradas Pero bueno, yo quiero eventualmente comprarme un traje de Santa Así que si alguien no me da un traje de Santa Voy a agarrar este juego, lo voy a tirar por la ventana Vamos a comprar otra maquinita Vamos a comprar una habitación especial Seguridad Puedo comprar el gorro de Santa Y puedo comprar un paquete de Santa Ahí está Me voy a vestir de Santa con 200 mil dólares El traje de Santa más caro de la historia y de la vida Pero no importa, me lo voy a comprar igual Porque yo lo Ok, ahora que tengo medio, casi, casi, casi Medio millón en el bolsillo me puedo comprar el traje de Santa Y por fin ascender de elfo a Santa O sea, llevo trabajando mucho y sé toda esta fábrica No puedo ser simplemente un elfo, tengo que ser Santa Que me lo compro acá, ahí está No, no, aún no, aún no, aún no Bueno, el gorrito no es el más grande del mundo Pero no importa, soy Santa ¿Y ahora qué? Puedo comprarme audífonos de Santa Claus O sea, no sé si los necesite No sé si sea de vital importancia Y puedo comprarme una puerta de seguridad Para que nadie venga a robarse mis cosas Pero sí, no, no, no sé para qué necesito un audífono de Santa Claus Pero mejor tenerlo que no tenerlo Puedo remover los ítems acá Y me, me removí ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí estoy Ahora soy santo oficialmente Yeah Ah, ¿qué es esto de acá? Hay un botón acá en medio de la nada ¿Qué pasa si lo aprieto? Ah Apreto un botón en medio de la nada Y no pasa nada Ah Me no entenderá muy mucho ¡Oh! Tengo casi un millón Casi un millón Así que voy a terminar de comprar todo lo que está allá arriba Para generar la mayor cantidad de dinero posible Y por fin comprarme el túnel Que ya sé que el túnel vale medio millón nada más Y ya tengo el suficiente dinero para comprarlo Pero lo quiero como la última cosa que voy a comprar Es como mi mineta en el juego Así que voy a tener que comprar todas estas cosas Que me valen mucho dinero O sea, ¿no será mucho, mucho, mucho muy caro esto? ¡Pum! ¡Pum! Y ya Creo que ya estamos, ¿no? Creo que ya compramos oficialmente todo ¿Cuánto vale esto? Ok, creo que ya Ahora sí Creo que ya compramos todo Compramos oficialmente todo Lo que sirve para generar dinero Así que ahora la cantidad de dinero que debo tener Debe ser absurda abajo Pero, eh Como que tiene cara de que acá necesito comprar algo más, ¿o no? Como que, como que me huela que tengo que cerrar esto O sea, ¿qué clase de edificio es este? Que el techo está totalmente abierto para que la gente entre Hmm, ok Creo que quizá el túnel se conecta acá Ok, creo que es momento de comprar el túnel, ok Creo que finalmente ha llegado el momento De que Santa Claus Cos Estoy hablando mal hoy día Estoy hablando horrible hoy Santa Claus compre su túnel, ¿ah? Santa Claus sin túnel Probablemente seguiría siendo Santa Claus Pero no le importa Me voy a comprar el túnel Porque yo lo Así que vamos a comprar el túnel Este es el momento de la victoria Vamos a comprar el túnel por fin Vamos a ver qué pasa Redule de tambores ¿Y ya? ¿Eso fue todo? Lo que vamos a explorar Oh, oh Puedo comprar un fuerte Oh, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está? No me digas que puedo hacer otra fábrica No será mucho O sea, gano casi un millón de dólares por minuto ¿No será un poquito muy grande la ambición? Hmm, creo que hay un momento en el que uno tiene que decir Creo que ya está bien, ¿no? Creo que ya gané mucho dinero Y hasta acá A ver, vamos a seguir Solo para saber Qué va a pasar Vamos a seguir generando el túnel Porque no sé Eventualmente Cómo termina el juego O sea, ya terminamos la fábrica completa al parecer Pero ese túnel Me huele a aventura Y me huele a algo bueno A ver, vamos a ver qué puedo comprar Primero que también puedo comprar Este fuerte Uh, ¿más dinero? ¿En serio? ¿Más? ¿Más? Ok Ok, ahora con un millón punto ocho Voy directamente a comprarlo todo O sea, voy a generar toda la mayor cantidad de dinero posible No sé cuánto será eso Pero ya con un millón ochocientos Creo que puedo comprarlo todo A ver, vamos a comprar El primer dropper ¿Qué clase de dropper es este? ¿Qué bota? A ver, ¿qué bota? A ver, ¿qué bota? Un monito de jengibre O sea, no creo que haya gastado O sea, ok Vamos a comprar Con seiscientos mil dólares Un dropper de No está botando nada Una estrella Ok, una estrella Y con setecientos cincuenta mil No, eso no lo voy a comprar A ver, vamos a comprar El tercer dropper El segundo dropper de estrella Por setecientos mil Y me quedé sin dinero Gasté uno punto ocho millones En tres droppers Ah, no será mucho Pero bueno Ahora necesito Ochocientos mil para el siguiente Y quinientos mil para el otro Ay, 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 ay Este túnel Me va, me va a sacar canas verdes Lo peor de todo es que necesito saber Qué va a pasar cuando termine el túnel O sea, quiero ver cómo se termina Probablemente el juego oficialmente llegue hasta acá Pero mi curiosidad me gana Así que voy a tener que seguir haciendo esto Hasta terminar el juego Porque lo quiero terminar bien Así que vamos por el segundo Vamos a comprar un dropper nada más Me alcanzo solo para comprar uno Así que, bueno, vamos a ver La curiosidad mató al Germán A ver, va Tenemos el segundo dropper Que bota regalos ahora Y el segundo vale 900.000 ¿Cuántos droppers tengo que comprar? Probablemente compre uno allá, otro allá, otro acá, otro acá Y dos más acá No será muchísimo dinero ya Ya será muchísimo Ahora voy con 3.8 millones O sea, si no logro comprar todo Algo está mal en este juego Vamos a ver Primer dropper Primer dropper, dije ahí va Luego compro este otro Luego compro este otro Y me quedé sin dinero A ver, ¿cuánto? A ver, dice este vale 100.000 ¡Ah! Creo que lo logré ¡Lo logré! ¡Terminé! Ok, no terminé todo Pero por lo menos ya voy avanzando En la primera pared Me sale 400.000 No será mucho Ok, creo que vamos bastante cerca ya De terminar este juego Me gusta porque quiero saber ¿Qué va a pasar? O sea, podemos comprar un segundo piso al parecer Vamos a generar una cantidad de dinero Pero absurda por cada segundo ahora Porque la cantidad de droppers que compré Fue absurda Así que creo que ahora voy a estar generando Por lo menos unos 50.000 por segundo ¡Miren cómo avanza el dinero! ¡Miren eso! ¡Miren cómo avanza! Tengo un millón Así Así Bueno, no avanza 50.000 por segundo Pero avanza más o menos Unos 10.000 por segundo Lo cual es muchísimo A ver, vamos a ver si podemos comprar entonces El primer piso De, eh... El segundo piso de hecho De la cueva A ver, vamos a ver Qué tan grande puede llegar a ser la cueva ¡Oh! Este está mucho mejor Que el de recién se ve mucho más navideño El primer... El techo vale un millón Ok, estamos muy cerca de lograrlo Estamos muy cerca de terminar este mapa Pero de todas formas Está bastante complicado este mapa Me gusta Porque representa un desafío Pero de todas formas Está bastante, bastante complicado Podemos generar otro Generador de regalos Por 700.000 Lo cual debería ser económico Lo único problema es que ahora Para recolectar el dinero Tengo que caminar Todo este tramo Hasta el principio Me encantaría que tuviese Un recolector ahí también En este túnel Así no tendría que caminar tanto Pero por lo menos Toda esta caminada Me da más tiempo aún Para generar más dinero Pero estamos a punto de terminarlo Queda muy poco ya para terminarlo Yo creo que unas 3 cosas más que compro Y terminamos con este mapa Pero me gusta Me gusta que sea como ambicioso Me gusta que tenga Tenemos 1.6 millones ¡Uh! ¡Uh! Me gusta! Pero de todas formas Me gusta que el mapa sea ambicioso Generalmente los mapas terminan acá Pero este como que dijo Vamos a agrandar un túnel allá Que seguro se ve mucho mejor Que el de acá Como que este se ve como bonito Pero el de allá Está como mucho más navideño Tiene como más onda con colores Está como mucho más atractivo a la vista Ven, se ve mucho más bonito Miren qué bonito Ok, vamos a comprar el techo entonces ahora Por un millón de dólares Ahí está ¡Pum! ¡Qué bonito! Ahí ya Este me gusta más Me gustó haberlo terminado Porque tiene mucha más onda A ver Vamos a poner acá Un generador por 700.000 Ok Y ya creo que oficial ¿Qué es esto para acá? ¡Más! ¿En serio? Ok, no es mucho lo que me está pidiendo Por lo menos Pero acá tengo 750.000 Esa es una puerta de seguridad No la necesito Así que no la voy a comprar Eh, tenemos 800.000 Para otro generador Y tenemos A ver si damos 8 Unos 2 millones más Y terminamos el mapa Vamos por los 2 millones ¡Vamos por los 2 millones! ¡Ah! La chica quiere entrar ¡Uh! No puede entrar ¡Uh! No puede entrar ¿Me mató? ¿En serio? ¿Qué mala onda la chica? ¡Ja! No me mató No me mató ¡Uh! ¡Leru, leru, leru, leru! Ok Vamos a sacar el dinero acá ¡Pum! Tengo 2.3 millones 2.2 Ahora esta chica No me quiere dejar salir Pero lo bueno Es que puedo salir Por el tercer piso ¡Ja! La chica está mala onda Ahí no dejándome salir Pero no sabe que puedo subir Puedo seguir subiendo Por acá Y puedo saltar Por acá ¡Qué bonita la casita! Miren qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, entonces ahora puedo comprar Eh, esta cosa Esta máquina de acá Esta máquina de acá Y puedo comprar Esta máquina de acá Por 800.000 Y creo que oficialmente Ya terminamos O sea, puedo comprar Esta cosa que está acá Que no sé para qué será Como una espada O algo así Puedo comprar también Una puerta de seguridad Para que nadie entre Pero meh, meh Ya terminamos Oficialmente entonces Terminamos este mapa chicos Me encantó Esta fábrica de Santa Claus Me gustó esta Me gustó mucho más esta Que la primera que está allá adelante Porque es como Es como más navideña Esta tiene como Tiene como una estrellita por allí Tiene como Necesitas las paredes Tiene ¿Qué es esto? ¿Un martillo? Un regalo Es un regalo Porque tenemos las paredes Como bien decoradas Como que tienen mucha más Onda navideña Así que ¡Me encantó! Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este mapa Si les gustó por favor Denle un me gusta Lleguemos a los 150.000 me gusta Para saber que Ustedes quieren que ¿Qué? Para saber yo Que ustedes quieren Que yo haga más Roblox Generalmente a mí Cuando yo juego Roblox Me gusta jugar los Tycoon O sea Este tipo de mapa Se me hace mucho más entretenido Como empezar a avanzar A generar Porque es como que Curiosidad de saber Cómo va a terminar el Tycoon Cuando lo completes Me genera mucho más curiosidad Así que me entretiene mucho más Por ejemplo este Este podríamos haberlo Dejado de lado Y haber terminado el primero nada más Pero como que la curiosidad me ganó Y necesitaba Eh Necesitaba terminarlo Así que vamos a volver al principio A ver cuánto dinero Puedo llegar a generar Y de hecho Uh no no Quiero ver algo Quiero ver algo muy importante A ver antes de terminar este capítulo Vamos a visitar Algo muy importante Quiero ver qué pasa Si agarro todo mi dinero Y quiero ver Que había una lista VIP 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 de ahí De las personas Que han generado más dinero En el juego Y quiero ver si yo estoy en la lista Por haber generado 3.1 millones de dólares A ver Quizás yo estoy en la lista acá Vamos a ver la lista de los VIP Dice Cómo generar Gift Gift Points Of Gift Hunters Ah Esta no es la lista De personas Que han generado más dinero Es la lista de personas Que agarran estos regalos Agarran estos regalos Y se los llevan A la fábrica Ok Checa 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 ¿Por qué? ¿Por qué no se agarra esto? ¿Por qué no se agarra esto? Al parecer hay una especie De minijuego acá Que yo puedo agarrar esto ¿Puedo agarrar esto? Demonios ¿Puedo agarrar este regalo? ¿Cómo lo agarro? No entender Pero al parecer hay personas Que pueden agarrar esos regalos Y meterlos acá dentro de la casa Y eso contaría como un regalo Y al parecer Alguien hizo eso 13.000 veces No gracias No tengo ninguna intención De estar acá 13.000 veces Agarrando regalos Así que bueno Vamos a dejar este capítulo hasta acá Miren esta hermosa fábrica ahí Que bonita Que hermosa Que bonito Así que con esta fábrica chicos Me despido Les mando un abrazo psicológico Denle me gusta este video No olviden suscribirse Bajan ahí A la pantallita Y apreten suscribirse Y si no tienes la campana activada Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba video Actíbala Para que YouTube te avise Cuando suba video Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Y Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar